Desde que salió Powerwall literalmente hace más de una semana, semana y media Esto ha sido algo que ha tomado a todo el mundo por sorpresa Este videojuego llegó para quedarse Ahora bien, estamos casi en la época de lo que es el Pokémon Day O sea, literalmente en febrero, el 27 de febrero Se celebra oficialmente lo que es el Pokémon Day Y todo el mundo quiere saber si Nintendo va a tirarse algo En respuesta al success, ¿verdad? Al éxito que ha tenido Powerwall Si vas a venir con algo con Pokémon, ¿qué es lo que viene? O sea, vas a venir con Pokémon Legend R.C. un nuevo O una nueva generación, viene un remake ¿Qué es lo que viene? Pero, pero, yo tengo una idea de lo que tal vez pueden hacer Para inmediatamente tener un impacto mundial Y esto es algo que te voy a enseñar ahora Todo el mundo sabe lo que es el Nintendo Online Service, ¿ok? Estas son varias aplicaciones que estén en el nivel de la Nintendo Switch Que tú las bajas cuando te suscribes a la membresía de Nintendo O sea, mensual o anual Y tiene estos diferentes videojuegos que puedes bajar según la aplicación que tú bajes Por ejemplo, está la de Nintendo O sea, la de Super Nintendo, 64, Game Boy y hasta Game Boy Advance ¿Qué pasa? Obviamente, yo pienso, y esto es un feeling que yo tengo Que tal vez Nintendo, para poder contrarrestar un poco Este impacto masivo que ha tenido el videojuego de Powerwall Tal vez en el Pokémon Day finalmente nos anuncien, ¿verdad? O nos proveen Que para el Nintendo Online Service, la sección de Game Boy, por ejemplo Nos tiran los que son los juegos de Red, Blue y Yellow Que es algo que tal vez tú dirás Oye, pero realmente lo van a tirar Se van a tirar esas Bueno, todo puede pasar Recuerda que ahora mismo estamos en un punto donde Nintendo tiene que traer algo para poder impresionar y romper super duro Y estoy, no sé Tengo este feeling bien, bien brutal Que tal vez puedan traernos estos videojuegos finalmente Porque, by the way Eso ha sido algo que llevamos pidiendo como comunidad Hace mucho tiempo Inclusive se entendía que para el año pasado Estas versiones de lo que es Pokémon Yellow Iban a salir literalmente en el Nintendo Online Service Pero eso nunca ocurrió Y yo he estado pensando y digo Contra, tal vez ahora es el momento para que eso lo tiren Y yo creo que sería algo que haría un impacto super mega Extremadamente masivo Porque ponte a pensar Es algo que todo el mundo ya va pidiendo hace tiempo Hay bien pocas personas que tal vez tienen la oportunidad de jugar esos videojuegos al sol de hoy Y que como que va a dar un pushing y decir Oye, ¿sabes qué? Tenemos los jueguitos de Red Blue y Yellow Van a estar incluidos en el Nintendo Online Service Así que puedes bajarlos desde hoy Y que eso lo anuncien en el Pokémon Day No sé Yo tengo este presentimiento que eso puede pasar este año Y creo que si lo hacen Es para darle un poco de presión, ¿verdad? Que la gente no se olvide que Hey, estamos aquí y Pokémon está en la vuelta Porque si hay algo que Nintendo se ha puesto a hacer en los últimos días Es literalmente promover los juegos de Pokémon Pero a full O sea, esta gente no ha perdido break Están promoviendo todos esos juegos de Pokémon Bien, bien brutal Y yo digo que si los tiran para el Nintendo Online Service Generalmente van a romper Así que si eres un fan de la saga de Pokémon Yo te recomiendo que este año estés pendiente A lo que sería el Pokémon Presents Porque yo lo que he dicho en los directos Y lo que todavía al sol de hoy Pienso es lo siguiente Nintendo puede correr en dos rutas La gente de Game Free, ¿verdad? Nintendo pueden correr en dos rutas Una de las rutas puede ser que te hagan, por ejemplo Obviamente un juego nuevo Porque obviamente eso va a salir Pero yo creo que sería más para el año que viene Una nueva generación Probablemente se haga para el 2025 2025, 2026 Eso habrá que esperar a que eso, ¿verdad? Pase el tiempo Pero todavía en el 2024 es muy pronto Pero no sería pronto para tal vez Tirar una nueva versión de lo que sería Un Pokémon Legend Arceus O tal vez un remake Y uno de los juegos que realmente Pienso yo que también puede causar un mayor impacto No creo que sean los juegos de Black and White Como en un momento dado se mencionaba que iban a ocurrir No Yo creo que sería más esta versión Que honestamente se dieron para el Nintendo DS Y yo creo que ahora sería un momento perfecto Para también causar un impacto Y atacar principalmente lo que es la nostalgia Y esto es nada más y nada menos Que los juegos de Pokémon Hard Gold Y Soul Silver O los famosos Goal y Silver Oye, Corillo Todo el mundo ha jugado estos videojuegos En algún momento dado Los jugué en su niñe Y si hay unos juegos que aparte De Pokémon Red, Blue y Yellow Han causado una sensación Y un impacto de nostalgia Bien grande en el fanbase Lo son estos dos juegos Así que yo entiendo Que estos son los juegos Que pudiéramos tener tal vez en remake Si de verdad Pokémon Company quiere ponerse para la vuelta De impactar bien duro Y decir Wow, sé que estás envuelto acá Pero mira lo que te voy a tirar este año Lo que tú llevas pidiendo hace mucho tiempo Todo puede pasar En este dinámico De los diferentes videojuegos De las compañías Todo se vale Así que Estoy súper seguro Que este Pokémon Presents De este año La verdad es que va a ser uno Donde mucha gente Va a estar esperando A ver qué pasa ¿Ok? Esto es algo súper brutal O sea Esto es algo que Créame, créame Que todo el mundo Va a estar pendiente A lo que viene Mis apuestas son las siguientes Probablemente en el Nintendo Online Service Tengamos Red, Blue y Yellow O tal vez Ruby Sapphire En Game Boy Advance Eso puede pasar ¿Verdad? Red, Blue y Yellow En Game Boy Y en Game Boy Advance Sería Ruby Sapphire Y posiblemente Tengamos la vuelta Que sería ¿Verdad? Lo que es Golly Silver Como tal vez Remake O maybe Black and White Que eso es lo que creo Que este año Va a ser un filler O tal vez El juego de Pokémon Legend Arceus Pero maybe otra parte Pokémon Legend Celebi O algo así Es lo que pienso Que este año Verdaderamente Es requerido Que Pokémon Company Haga Para poder impactar En este próximo Pokémon Presents Así que cuéntame ¿Qué opinas tú? Déjame saber ¿Qué opinas en los comentarios? ¿Crees que obviamente Acierto en algo este año? ¿O crees que no? No sé Esto es un De verdad un vídeo Más de análisis Y de opinión Pero de la propia Porque honestamente Ya estoy súper seguro Que el Pokémon Company Viene con algo grande Para poder contrarrestar Un poco Ese impacto masivo Que la verdad Es que ha tenido Palworld Así que Cuéntame Déjame saber ¿Qué está pasando? Cuéntame Cuéntame en los comentarios ¿Qué opinas tú? Y con eso Los dejo con vos Los quiero Los dejo Se me cuida Bye